Con Nucon. Sí, buenos días. Estamos con el taller de Nucon que depende de la dirección del adulto mayor de la municipalidad. Estamos entrenando todos los días, los martes y los jueves. Este año tenemos dos días de entrenamiento. De 9 y media a 11 en la Sociedad Italiana de Pilar. Acá en calle Pedro de la Grave, al fondo, casi Ceballos. Así que, bueno, sí, empezamos el martes pasado. Vemos que es mixto, hay hombres y mujeres. Sí, juega tres categorías, mixto, femenino y masculino. Entonces aprovechamos también para invitar a gente que no conoce el deporte, que le interese, que sea mayor de 60 años, acercarse al club para poder, porque la gente ve volei y recuerda el volei que uno jugaba en el colegio por ahí, entonces dice no porque es medio fuerte o lo que sea, no, pero es un volei que es adaptado a la edad. Como van a poder ver ahora ellos que están haciendo pases y eso. Y así que era invitar a la gente también porque tenemos que armar equipos para que representen al partido. El objetivo es recreativo, pero también competitivo, si se puede armar un equipo para competir. Sí, todo empieza recreativo, para que la gente pueda venir a participar. Después cuando ellos empiezan a participar también empiezan a querer jugar partidos amistosos con otra gente, pues les gusta probarse, a ver cómo están. Así que la idea es empezar recreativo y si se puede en algún momento hacer alguna intervención, en alguna liga, lo que sea, se va a analizar. ¿En cuanto a condiciones? ¿Hay que haber alguna vez jugado al volei o algo por el estilo? No, hay gente que no ha jugado nunca ni ha hecho deporte y ahora viene, participa y juega. Esto también quiero agradecerle también a la Secretaría de Desarrollo, a Fabián Ferraro y a Fernanda Peregrino, que es la directora, que me dio la posibilidad de poder seguir con el taller y aparte de haber agregado un día más. También agradecerle a Manuel Vázquez, que es el presidente acá del club de la Sociedad Italiana, porque nos han facilitado las instalaciones ya por dos años consecutivos, así que también agradecerle. Muy bien. Bueno, además de hacer actividad con la pelota, también hay actividades deportivas también para ellos, ejercicios. Sí, sí, es un entrenamiento. Si uno ve un entrenamiento, una hora y media que tenemos, vos ves que parece un entrenamiento de alguien, de un equipo de volei. Ahora después vas a ver que hacemos, por ejemplo, actividad en colchoneta y después hacemos también un poco de jugada, no es que se ponen en la cancha y tiren por tirar, no, no, ellos lo toman muy en serio, así que es un entrenamiento lo que hacen. Bueno, ¿cómo pueden hacer para participarse? ¿Tienen que escribir o acercarse directamente? No, tienen que acercarse a la calle Tuzengó, 849, que está la dirección del adulto mayor, o llamar al 442-057 y anotarse. Lo que sí es principal es que la gente al acercarse tenga así ya la ficha médica. Ahí viene la pelota, la ficha médica como para que la habilite, sí, en todos los talleres es esencial tener la ficha médica autorizada por el médico para participar. ¡Suscríbete al canal!